Hola amiguitos, ¿cómo están? Soy Arianna Kidblocks, hoy jugaremos Piggy. Esto es una nueva actualización de TAG, que es con un Piggy negro que tiene que atrapar a otros para que se convierta en humano. Y para que te conviertes en un humano y el otro se convierte en Piggy. Entonces, a ver, vamos a perseguir a esa chica. ¡Uy, me mató George! ¿Por qué? Pensé que se la matabas a los Piggy, a los Pepas. No sabía que me matabas a mí. A ver, ¿dónde está el naranja? A ver, hay que perseguirla. En verdad, chicos, está en cámara rápida, entonces no vas a caminar rápido, rápido, rápido. Vas a caminar lento, lentísimo, como tortuga o caracol. Pero ya, a ver, vamos a buscar a la chica. ¿Dónde está? Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. ¡No, me empujó! ¡Returbio! ¿Por qué me empujó? ¡Hacker! A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Aquí debe estar acá? Sí, está ahí. ¡Uy! ¡Uy! ¡No, no! ¿Por qué estoy cuadrada y gris? ¡Qué raro! ¿Por qué estoy cuadrada y gris? Es un lag. ¡Se buggeó el juego! A ver, espero que no me maten. A ver, una Piggy me persigue, una Piggy me persigue. ¡Me ayuda, ayuda, ayuda! ¡Me persigue una Piggy! ¡Ay, ay, ay! ¡Tengo miedo, tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo! ¡Ah, ah! ¡Tengo miedo! ¡Ay, no! Espero que no me maten, no espero que no me maten. Así no me pongo trita. A ver, el antiroto. Hay que coger el antiroto para ganar. A ver, tengo que coger el antiroto. ¡Cogelo, cogelo, cogelo, Oriana! ¡Cogela, cógelo! ¡Cogela, cógela, cógela, cógela! ¡Ay, muy bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, sí! ¡No, no, no! ¡Oh, oh! ¡Ay! ¡Ah, por qué! ¡Tan tonta soy! ¡Qué tonta! ¡Uy! ¡Hay que matar, hay que matar! ¡No, soy muy chiquito! ¡Oye, soy muy chiquito, hay que cuidarme! ¡Ay, no! ¡Me matan, me matan! ¡Tengo miedo, voy a correr por mi vida! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Corre por tu vida! ¡Corre por tu vida! ¡Corre por tu vida! ¡Ariana Caldwell! ¡Tengo miedo, ayuda! A ver, el antiroto, el otro, voy a cogerlo. A ver, ¿dónde está? A mí es azulito, me da. ¡Ay, no sé qué pasó! A ver, a ver, ¿cómo se llama? ¡Ay, espero que el señor cara de papá no me maté! ¡El señor cara de papá! A ver, a mí... Mira acá, a ver, mira para acá. ¡Añito! ¡Eso! ¡Ay, falta poquito! ¡Tres, dos, uno! Me despido todos, chau. ¡Goodbye! ¡Los quiero! ¡Dalen like!